Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Remember Me, y continuamos donde lo dejamos después de destruir al tipo, bueno no destruirlo, sino que borrarle los recuerdos al tipo del helicóptero, y ahora tenemos que encontrar a una persona de nombre raro, algo de no sé cuánto, Wells, para que abandone el proyecto Reconversión, así que vamos allá. No sería más fácil ir por la escalera, tal vez no hay nada por la escalera, así que simplemente seguiré las flechas, si no saben dónde ir, solo sigan las flechas, es la única solución posible. What, por qué hay un robot modelando ahí, y ahí acá, no, no, ah, todavía hay que entrar, claro, pobre robot está trabajando hasta tarde, y ese robot se emborrachó mucho. Y acá, ah, por acá. Realmente espero que ninguno de estos robots me ataquen o si no voy a llorar mucho, pero ¿me están mirando? Sí, me están mirando ya, pero mientras no me ataquen, yo soy feliz. Bien, y volvemos a la fría lluvia, qué mal. ¿En serio no podemos encontrar un camino o al menos llevar un paraguas para evitar mojarnos tanto? Miren, el suelo está inundado totalmente. Ahí. ¿Y habrá que bajar? ¿No queda otra? Oh, tal vez no, hay que ir por ahí. Sube. Eso es. Y nuevamente adentro, adentro. Eso es, adentro. Ah, había escuchado unos gemidos, pero era Neilin que estaba cansada de tanto correr. Sí, yo pensé que era otra cosa y pretendía encontrarla. Pero bueno, y volvemos a la lluvia. Trunks, confía en nosotros, no te vamos a olvidar. Claro, borrando recuerdos, ¿entienden? Olvidar, borrar recuerdos. Oh, la ironía. Supongo que aún no puedo subir hacia arriba y tendré que seguir por el balcón. Bien. Tres acribilló a tiros, la sede central. Vaya chiflado. Es cierto, el tipo de helicóptero voló todo, en pedazos. Ups. ¿Qué es esa cosa? Oíd, perros reconvertidos. Hora de ganaros la patilla. Cogedla. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cóngela! Entonces... ¡A luchar! Ya, ¿y por qué están como unidos con un cordel con él? No, ayudó mucho. De hecho, no ayudó en nada que lo tuviera en un cordel amarrado. Eso es. ¡Ah! Es el tipo, claro, es el tipo, es el tipo que nos daña al golpearlo. ¿Ven? Me voy a ir a piso si no hago algo. ¿Ven? No sé cómo, lo eliminé. Ahora, en serio, si viniera a cualquier otro enemigo para darme un poco de vida, yo estaría agradecido. Eso es. Bien. Bien. Vida. 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 Y vida. Eso, eso. En serio, no sé cómo golpear a ese tipo. Sí, me acuerdo que en videos anteriores luchamos contra uno de ellos y le ganamos, pero no me acuerdo cómo, en serio. No, tampoco. Salta. Bien. Y... ¿Dónde está la bomba? Ahí está, la bomba lógica. Este es un muy buen poder. ¡Bum! Y explotaron todos. Bueno, casi todos. Bueno, uno solo murió. Lo sobrevivieron un poco. Una lástima. No, 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 no. En serio, ¿cómo golpeó a ese tipo? Vamos. Vida. ¡Auch! Me golpeó la espalda, no importa. ¡Salta! No importa, no importa. Ah... No, ni siquiera la bomba lógica para ver si puedo matarlo sin tener que golpearme yo mismo. ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien! Quedan todos los dos. Ahora que solo queda nuestro amigo. Que nos hace daño cada vez que lo golpeamos. Y se fue a piso, ¿qué está pasando? Esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. Sí, esto es un estúpido suicidio porque estoy con nada de vida y... Era obvio que iba a pasar eso. Pero realmente ni siquiera sé por qué lo hice. Tal vez tenía la mínima esperanza de que podría haber sobrevivido. Pero bueno, no importa. Aquí vamos otra vez. Ah, comadme, bro. Comadme. Vamos, terminemos rápido con los que no son peligrosos. O sea, todos menos el tipo que brilla y que nos golpea cuando lo golpeamos. ¡Uy! Vamos a una bomba lógica. Sería perfecto acá. Bien, bomba lógica. Bomba lógica. Ahí sí. Ya, sale de acá, sale de... Eso es. Salta. ¡Uy! Sobrecarga, sobrecarga. ¡Bum! Y así es como el cerebro explota dentro de tu cráneo. También me daña. Me daña con todo. Salta. Sobrecarga. Respide tu cerebro. Tendrá que salir por tu boca. Y nariz. Y ojos. ¡Uy! Sobrecarga. ¡Au! 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 ¿Tengo que ir golpeándolo mientras me curo? ¡Uy! 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 Furio de Sonsen. No le hice nada. ¡Excelente! Desperdicié un poder y desperdicié concentración. ¡Maravilloso! ¡No me aguantará mucho tiempo! ¡Aquí uno! ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡Pero! Hay que eliminar rápidamente a estos tipos. Entendí. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sale! ¡Ahora sale! ¡Ya! ¡A piso! ¡A piso! ¡A piso! ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé que me golpeó, pero no importa. Estoy vivo. Ahí está. Ahí está. Ahí está que no tiene nada. Alguien me golpeó. No sé qué pasó, pero alguien me golpeó. Bomba. Bomba. Bomba lógica. Bomba lógica. Corre. Corre, corre, corre. ¡Bien! Quedó vivo, pero no importa. Quedó herido. Estoy demasiado seguro. Al menos quedó herido. ¡Eso! Se golpeó en un combo. Vamos, a ver si nos podemos... Es un combo largo, un combo largo. Uy, lo fallé. No importa. No tengo bomba lógica, pero no importa. Eh, dos del Sensen. Claro, es invulnerable. Lo debería pensar. Sobrecarga, sobrecarga. No puede sobrecargarlo. Ya no importa. ¿Quién queda? Solo... No, no. Quedan dos tipos. Bien. Ahora solo queda este. Vamos a golpearlo con... Bomba lógica. Y esperar que los demás caigan en la trampa también. Hay, hay, hay. Estos tipos raros. No. ¿Bombas? ¿Qué son estas cosas? Son como un especie de bombas... Móviles. Va a explotar. Pero no los dañan a ellos. Esto es malo. Ouch. Estupidez, estupidez. Cuidado, 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 cuidado. Si la cámara me ayudara sería espectacular, pero un poco complicada de mover. Si sé, si sé que no voy a esquivar... Bien, ahí se fue a piso. Ya. Ahora recuperaré un poco de vida con estos tipos. Con este tipo. Bien. Recuperando vida. Uy, uy, uy. Sobrecarga, sobrecarga. Solo va a hacer explotar el cráneo, por favor. Bien. Vamos, quiero destruir a ese tipo que vuela. Muy molestoso. Vamos que explota, 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 explota. Eso sería todo. ¡Vamos! 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 Pero, pero... ¡Bah! Bien, bomba lógica. Sácanos de todos nuestros problemas. ¡Bien! Y quedó nuestro amigo. ¡Excelente! Hay que golpearlo mientras recuperamos vida. Y... Aún nada. Ahora sí. Eso es. Quedamos con la nada misma de vida. Y, por fin, superamos esta parte. Hora para la neuromancia. Activa la remembrana del Capitán Trace. Dejemos que hable su memoria, Rota. Esa es la catedral de Francia. No me acuerdo cómo se llama, pero es una catedral muy famosa, creo. Bien. El ojo avizor nos dice que hay que ir hacia acá. Remembrana. Reproducir. No. Claro. Vamos comandante. Sincronizar, sincronizar. ¡Ah! Se me olvida cómo hacer estas cosas. Los juegos serían mucho más interesantes si hubieran... Más de estas escenas, ¿ven? Donde tenemos que remembrar las cosas del comandante. O tenemos que borrar la memoria. Y no tanta acción como uno lograría pensar. ¡Ah! ¿Cómo es que se hacía? A ver, no sé. Tan pocas veces que lo hacemos que se me olvidó. Vamos comandante. Ah, vamos comandante. Capitán, es un capitán. No, pero es un capitán, pero a la vez es comandante. Ahí sí. Ah. Ahora abrimos la puerta. Ah. Claro. Puzzles. Ah. Tenía que memorizar los números. Ah, no. Ahí están los números. A ver, ya. Esperen, no. Es un código de seguridad. Ya. ¿Cómo rayos quieren que yo sepa el código? Ah. Claro. ¿Qué? Mi cuarto zapatea como una araña. ¿Qué? ¿Qué? Y con todos juntos puedo pasar por esa puerta. Bien, la verdad es que no tengo idea de qué quiso decir. Sí, cero. Obviamente que sus mensajes dicen relación con los números, pero... A ver. Ya. El primero es segundo al contarlos todos. Ya. Será dos. Mi segundo se congela cuando absoluto luto. ¿Cero? Mi tercero tiene todos sus sentidos. Los... ¿Cinco sentidos? Mi cuarto zapatea como una araña. ¿Qué número de...? Ah, ya será como un 3 al revés. Y con todos juntos puedo pasar por esa puerta. A ver. A ver. A ver. Mi primero es segundo al contarlos todos. Ya. Pongamos el 2. ¿Y qué era el otro? Mi segundo se congela al absoluto. Tiene que ser el 0. Si no puede ser otro que no sea 0. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Ya. Los cinco sentidos. Y... Mi cuarto zapatea como una araña. Tiene que ser el 3. Pero ya lo puse hace cuantas veces. A ver. Y el 8 mirado como de arriba es como una araña. Bien. Estuve como... 20 minutos tratando de solucionarlo. Sí, tengo un poco de sueño. Tal vez ustedes ya lo hicieron más rápido. Pero yo no. Bien. Y... Pasamos. Eso es. Por fin pasamos. Ups. Se me abrieron todas las puertas de par en par. Aquí está. Reconversión. El gran proyecto de Stila Cartier Wells. Lippers. Convertidos en herramientas obedientes y desechables. Encuentra esa zorra. Y borra sus ideas. Podridas. Bueno. Aborar sus ideas podridas. Vuestras familias están bajo la protección de la fuerza SAVE. Y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto reconversión. Las predicciones son de un margen de dos dígitos para el próximo trimestre. Los beneficios llegarán solos. Ok. La señorita Cartier Wells es una super zorra. Ella lo dijo. Yo no. A ver. Donde me puedo esconder. Parece que hay un pequeño rincón. Un muy pequeño rincón donde me puedo esconder. Aquí. O sea. Ahí. Eso es. Vamos, Dorón. Devuélvete. Vale. Me da miedo. Uy, 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 uy. Uy. Bien. Todo salió mejor de lo esperado. Everything doing better than expected. ¡Las predicciones son de un mar! Yo nomás decía. A ver, vamos por el otro lado, para que sea más fácil. Sí, peligro, ya no dijiste eso del otro lado. No, es lo mismo, porque aquí ha puesto que había un rinconcito. ¡No, esperen! ¡Es la misma cosa! ¡Es lo mismo, claro! Ah, no, no es lo mismo. Hay una puerta ahí que puedo oír. A lo mejor antes está bien la vía y no la bien. Los beneficios llegarán solos. Ok, la señorita Cartier-Wells es una súper zorra. Edge, he encontrado esa mierda de oficina. Sabes, esa mujer era una buena persona antes del trágico accidente. Tal vez pueda hacer que olvide. Eso no curará las cicatrices físicas. No, hazla responsable del accidente. Calma su amargura. Tiene que dejar de odiar al mundo por lo que le sucedió. ¿Y qué le pasó? Ahora vamos con todo. ¡Uy! Claro, ni siquiera escucho que se abrió la puerta. ¿Es para los Úñiga? No por ahora. No por ahora. No por ahora. No por ahora. Ovejas débiles. Incapaces de resistir la mínima molestia. Anhelaréis los traumas del borrado de memoria. Más que los refugiados un vaso de agua. Vuestra desesperación será mi fortuna. Claro, me encanta tu peinado. Not. Yo no tengo miedo. Yo no olvido nada. ¿Tiene algo del accidente ahí o algo así? Bien. Remezclando memoria. Supongo que aquí vamos a ver el accidente o qué fue lo que rayos pasó. ¿O tal vez sean un montón de imágenes raras así? Ahí está. Memoria de Sila. Sila. No me acuerdo cómo se pronunciaba eso. Hace 20,3 años. Miren qué exacto. No pueden ser 20 años. Son 20,3 años. Ya. Por lo visto va viajando a la velocidad de la luz. El accidente. Ah. Ya, vamos del auto con ella. Claro, va manejando mientras toma café. Excelente. Ah, ahí tenía un poco más de pelo. Estila, cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belvin. Y había muchísimo tráfico. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! ¡Jax! Sí. Lo hice. ¿Y hacia dónde va todo esto? Tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? Por favor. Me paso el día en el laboratorio. ¿Tuviste tiempo para ver mi nota sobre terapia memoria? Mami, que me ha sido de compras. Hola, mi cielo. Pórtate bien con tu madre. ¿Me lo prometes? Charles, querido. No estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. Basta, Nilin. Tranquilízate. Tendrás tu regalo cuando lleguemos. ¿La hija? ¿Esta protagonista es la hija de ella? Nilin, siéntate y cállate. Mami, mira. Nilin, siéntate. Nilin, siéntate. Seguro infantil activado. Mami, solo trata de protegerte. No hagas eso nunca más. ¿De acuerdo? Estúpida. Y el café ni siquiera se movió. Muy buen acto. ¿Saben? De todas formas, no es un poco peligroso un auto que... te deja tomar café y... te sale una pantalla gigante de quien te llama mientras hablas por teléfono. Nilin. Mami te avisó. ¿Ves lo que pasa? Nilin. Es tu culpa, Nilin. Lo es. Mi pierna ha sido culpa tuya. Lo siento, mami. Lo siento. No, ahora paga con tu vida. Hace poco. Y que te corten la cabeza. Entonces, ah, es que sí la provoca el accidente. Eso es. Eso no... Acrescenta nuestra culpa, o sea... Sí, fue culpa de Nilin. O sea, fue culpa de nuestro protagonista, suponiendo que... De verdad, hay una relación y no es simplemente una conciencia de nombres. Pero eso acrecenta la culpa de Nilin. O sea, ella provocó el accidente y ahora quiere hacer... No, que su madre sea la culpable. Que mejor no. Y había una forma más rápida de devolver las memorias. Uh, juju. No. Pero no, no es culpa de... De hecho, es culpa de Nilin. Ella miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Vamos. En serio... Ah, presionando ahí. Voy un poco más rápido ya. Encima es que estoy amasando pan mientras muevo el mouse. Vamos. Pero, pero... Se ve una forma más rápido de... Tiene que haber una forma más rápido de hacer esto. Se ve que hay que volverse toda la secuencia. Toda la maldita secuencia. Vamos... Había algo, había algo ahí. A ver... Ay, ay. Vamos... Ay, ay, ay. Parabrisas, romper. ¿Por qué rompimos el parabrisas? Ah... 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 Bueno, y mejor aún así. El accidente no se produjo. ¿Por qué no mejor así? Ah... Claro. No puede haber un final feliz. Tenemos que hacer que ella provoque el accidente. Qué tragedia. Ya... El parabrisas, sí. Cancelamos el parabrisas. Veamos qué más hay atrás. Ya, 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 ya. Vamos. Regresa, regresa, regresa. Tuvamos que el regalo era muy bueno. Como para que Nidin provocara el accidente. Tal vez tengamos que hacer algo en el café al principio de toda la secuencia. No. No. Se me está cansando el brazo. Vamos. Oh, no hay nada que pueda interactuar por acá. Llegamos al plen... No. En serio, esto ya se volvió algo tedioso. Debe haber una forma más rápida de devolver toda la secuencia. Estoy presionando todos los botones ahora mientras muevo el mouse. Vamos. Ah, claro. Mantiene el mouse un apretado. Ya. A ver... Ahí, ahí, ahí. Algo, ahí, algo. Atrás, atrás, atrás. Vamos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Eh... Airbag. Pero la vamos a matar si sacamos el airbag. Ajá. Ahí está. A ver. El sujeta vasos, el sujeta vasos, el sujeta vasos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Pero... Está justo en un... Es como en un... En un segundo... Ahí, 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 sí. No voy a apagar el airbag. Se va a matar la vieja. Retiramos el... Ya, listo. Vamos. Bla, 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 bla. Esperen. El vidrio. Quiero también romper el vidrio. Por acá no lo podemos romper. Ahí, sí. Ah. Vamos. Cuando lleguemos. Ya, ya, ya. Vidrio. Ahí. No, no, no. Vamos, parabrisas. Parabrisas. Ahí está. Rompe el parabrisas. Ya, con esto creo que será suficiente. Eso es. Ahora es tu culpa. No. Tendrías que haberte agachado a recoger el café, pero por lo visto no pasó nada. No pasó nada. A rebobinar otra vez. Tiremos rápidamente el mouse 1 presionado. No, no, no. Yo quiero eso. Eso es positivo. Ahí hay algo. Abramos el bolso. Eso es. Es solo un perro. No era un tan grande regalo. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Ahí, ahí. A ver. Eh. ¿Activar jacks? Claro. ¿Y qué es lo otro que podemos activar? Ah, no, son tres cosas, ¿cierto? A ver, vamos a ver qué pasa. Ah. Esto no tiene sentido. En ningún caso va a terminar en accidente. ¿Puedo romper el parabrisas? Ah, sí. Se podían hacer tres cosas. De todas formas, esto no tiene sentido. Papi me va a matar. No sé si te matas tú primero. Fue tu culpa. Fue tu culpa. No mía. Yo no modifique ningún recuerdo. Claro. ¿Vieron? Si hubiésemos sacado el parabrisas... Si hubiésemos sacado el airbag, tal vez salvaba su pierna, o tal vez moría. No lo sé. Hubiera sido gracioso verlo. Tal vez hubiese salido deyectada o algo así. No, porque tenía el cinturón de seguridad. Pero no importa. No. Sí, sí lo fue. Debería haber tenido más cuidado. Y era tu cumpleaños. Mi pobre niñita. Lo siento mucho. Yo también lo siento. Irónico, ¿no? La presidenta de Memorize que se niega a olvidar el peor día de su vida. Lo perdí todo. Todo esto. Señora, la gel terrorista ha sido vista en su planta. Una brigada está de camino. Gracias, Felipe. Ahora estoy lista. Nosotros no somos el agente terrorista. La gente nos ha separado, pero siempre serás mi hija. Nunca haré nada para dañarte. Mamá, yo... Vamos. Corre. Lleva al tejado. Corre. Te recordaré pronto. Solipto. geneticallyba... Ahora... Valorando. Así que es un benut, Convadworkers y... ¿no? ¿ри実 weatherio? Gracias, señora. Porque es Navidad Bueno, no realmente, pero Sonaba como un bonito mensaje de Navidad Claro, después de que te borren la memoria Y te hagan a ti culpable de un accidente Siendo que el accidente lo tuvo Nibin El dolor es la única verdad irrefutable En este mundo Alphonse de Lamartine Que por lo visto era un tipo muy deprimente Soy la hija de Stila Cartier Wells Soy la heredera perdida De la dinastía Memorais Ese chiste es muy retorcido Ahora que empezaba A tener una razón de ser Un motivo Vuelvo a estar perdida en un mar de dudas ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? No, yo creo que no Pero él quiere demostrarme que su lucha es justa Una vez más Pondré mi vida en sus manos Y seguiré sus órdenes Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais Están enterrados bajo la bastilla Esa fue la justificación para que remeclase a mi propia madre Que había olvidado tener Devorar mi pasado para crear un futuro mejor Estoy cansada de huir Y quiero respuestas Episodio 6 Núcleo corrupto Es verdad que son 500 episodios No, no, no tantos Bien, entonces ¿Qué tenemos que hacer acá? Los Scarmage son parásitos que se alimentan Bla, bla, bla El sótano de la bastilla 22, 18 horas Entonces todo quedó reducido a cenizas Sube ¿Nili? ¿Nili? No tengo ganas de chachar ahora Bad request sigue encerrado El doctor Sebastian Quaid Lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial Encuéntralo y libérale Que quede claro Lo hago por bad request No por la causa Delante de ti tienes un ascensor Te llevará bajo la bastilla Y allí lo entenderás todo No estamos ya más abajo de la bastilla Bueno, qué importa No lo moví Ah, claro Debo moverlo más Ya, pero lo vamos a dejar Dejar hasta acá Recuerden suscribirse al canal Compartir el video Siganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Que estén bien Nos vemos Chao, chao Chau ¡Suscríbete!